Comunidad Biker, ahora vamos a ascender la Perversa, en la Sierra de Ricote, Urcia, España. Y vamos más o menos por los pozos, los pozos, en dirección del pico de Almeces, a 1222 metros o algo así. Aquí tenemos una preciosa zona de la región de Murcia, y al fondo se ven otra sierre. Aquí tenemos un poquito de 106 metros. Y aquí tenemos un poquito de 206 metros, y aquí tenemos un poquito de 206 metros, y aquí tenemos un poquito de 206 metros. Nuestro comunitario y amigo, que va a mandar unos saludos ahora, en esta preciosidad de sitio va a aprovechar y va a mandar unos saludos. Amigos, vamos desde aquí, desde, ¿esto cómo es? Los pozos. Los pozos, en Ricote. Queremos mandar un saludo, aprovechando este bonito paisaje, a Carlos Semenú Sánchez, de Chalaca, o Chacala, no me acuerdo cómo era, de México. Creo que es Chacala, puede ser, Chacala. Chacala, Chalaca. Bueno, que nos perdone porque... Que nos perdone, pero también... De México. De México. Eso, eso sí lo sabemos. Luego también, a Gonzalo Pérez Fernández, de Jaén. Buen pueblo, Jaén. Sí, lleno de oliva. No hemos ido nunca por sus sierras. Yo sí he estado cogiendo níscalos. Sí, pero con la bici lo he ido. Con la bici no, pero he ido a coger níscalos. Mira por dónde me subí. Y he visto ciervos y todo, allí. Y he cogido níscalos, madroños, castañas. Bueno, que me pierdo, que me voy de... A... Álvaro Batún, de Cartagena, también. Buen muchacho. Otro pueblo que hemos visitado solamente por... Hemos visitado seguramente... Por la afuera. En la escuela, cuando íbamos a ver el submarino. Pérez. Pero también hemos estado allí en Castillito. Sí, y no sé si... Bueno, ya que hablamos de Cartagena, por supuesto, hemos mandado un saludo a Ana Belén. Ah, a Ana Belén. Y a Requé. Recar García. A nuestros amigos de los Arnobay. Los Arnobay. Que es Arnobay. Y a Simao. A los Simao de Cijín. Los Arnobayzame, tienen para ir una ruta de esas, que ha habido con ellos. A Simao de Cijín, pronto van a hacer una ruta en marcha. Correcto. Por las enfermedades raras. El día 30, ¿no? Sí, 30 de este mes de agosto. Posiblemente así estamos. Nunca se sabe, porque nosotros... Llevar la wiki en el día. Es igual, Paco, no pasa nada. Eso luego la pago. Que nosotros vamos... por libre un poco, pero igual no contamos. Sí, debiéramos ir. Al menos colaborar con la causa. Ya que otra cosa no lo hacemos. Qué bonita pinta. Sí, la verdad que... Y menos más que está acompañando el tiempo. Yo cuando me han salido dos veces ahí el sol, digo, como siga el sol para afuera, verás. Chivo, eh, pero esto está empinado, cara, eh. Bueno, pues, hay que seguir subiendo. No te creas que hemos terminado. No, si lo sé, si me he acordado. Cuando he visto ahí la tierra, me he acordado que esto, no sé. Ahí está la perverza. Que esto no se paraba. Precioso. Sí, bien. Sí. Y esto se llama Los Pozos, si no recuerdo mal. Aparte que lo dijo Manuel Vaz, que era Los Pozos. Sí, aparte creo que lo ponía abajo. He leído yo algo de Los Pozos. Yo creo que no sabemos si es esto, yo creo que sí. Si no es esto, tiene que estar por aquí. Si no más atrás, es más adelante. Si no es por el centro. Mira la antena. Sí. Ya hemos de subir. Qué bonita están ahí. Ustedes están en una mía jarta, ¿sabes? No queda. Pero vamos a salir bastante arriba, ¿sabes? Cosa que agradeceremos. Lo que yo no sé, el otro hecho por...